Hola a todos chavales que tal Hoy estamos en la tercera parte de los atajos abacos en GTA Y bueno hoy nos toca no se que coño hacer porque no aparece nada Que coño tenemos de hacer? Ah espera tarda un poco a ver si se petita un poco Ah vale Madre mia tio Tenia de llover Ay coño que este No se puede dar ni a estar tio Ya 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 Se ha bugueado Lo que haces tu con mi coche Y tu con el mio Es que no podes sacar el movil tio Ni las armas puedo sacar tio Que te esperes Ya ya Yo si Si pero salte del coche Y elige Y da la seleccion de las Si Si Pero tio que bugue la testa que no aparece nada Ahora Ahora Mira donde estoy Como ha aparecido aqui tio Hacks Pugs Porque ninguno tenes un coche bueno No es por preguntar Yo tengo en el garaje Yo tengo una motociclista si te vas a poner eso Si Para que donde tenemos que ir compañero Bien no me ha dejado llover que bien Para que donde coño hay que ir? Es que hay que decirlo GTA con lluvia es una puta mierda O no crees? Para eso Donde estoy yo no llueve eh Donde va tio? Tu que eh? Que venga un coche Estas sordo o que? Puta mierda Es verdad Yo tengo de ir al carguero Y tu Goku callate Que creo que va a saltar el copyright De lo mal que saltas Cantas Gracias hombre Yo también Hay que pillar el coche de droguya o de patrulla? Tienes que pillar Hermano Gonzalo date prisa Yo conduzco eh? Vale No 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 que conduzco yo Putazofilica Oh Para tuve Putazofilica Madre mía Que te han dicho Pero tio Ah vale 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 No 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 conduzco yo Si si conduzco yo Que no que no que no 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 ya te has bajado Te mato A ver parecéis críos Aclararos coño Putazofilica Que nos pillan los policistas Hijo de la gracia Venga Tio Que me deje conducir a mi Que no te voy a dejar conducir Sube Pues un coche pa mi Pues venga toma Sube de una puta vez y cae ya Parece que ya estáis casi en el carrero Chupita Corre 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 Sube Sube yo de una puta vez Eh Paraku Que no acelera Que no acelera Oye Paraku y si llamamos a droguester Y nos quita la policia Que si es lo que tenia yo Creo que no funciona Cale la niña Que da no con otra ilusión Bueno se prueba Se prueba Se prueba no pasa mas Dale dale Pruebalo Pruebalo No se lo coge A ver eh Drogo Esther Drogo Esther Cogelo Como se sube Como se sube No salta el boton No me jodas Bocha un mobiestar de Orange El saldo actual de su tarjeta de credito No os permite hacer problemas Ademas de una droga Gracias Tu y encima con la rueda pinchada Con la rueda pinchada Con tres policistas Y la hemos cagado Policistas Vete paca Vete paca Vete pa derecha Tanto te falta mucho Que a mi me estan Tocando Lo que viene a ser 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 Sin brel No No Para la puerta Para la puerta esa Para la puerta esa Para la puerta esa Eh hombre Tranquilízate Corre que vienen Si no nos ven la pasta Por que nos sigue Por que nos sigue persiguiendo Si Jenny nos ven Osea tío Putos policistas tío Por que coño nos ven tío Por que coño nos ven tío No pero ya se lo hago así Tienen pelos en el coño En la nuca Vale Vale venga Ah tío Por que nos perdemos ya Si sigo por arriba Si sigo por arriba Si sigo por arriba Tu sigo por arriba Yo subo ya Si si Por hablar Vaya a conducción Y se piña Venga Tío pero por que no Gonzalo vienes o que Si no No nos están viendo tío Es que no Cuidado que no te maten Gonzalo Ahora Joder Joder La madre que lo cago Por el culo eh Madre mía Yo creo que va a tener que ir bajando Para algún Por que eh Oh Gira 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 Para atrás Para atrás Que no va al coche 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 Corre 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 Cora de la derecha Gira derecha Gira derecha Gira derecha Gira derecha Gira derecha Gira derecha Y despues Perdamos a los policistas Guau Policistas Para de llamar a los policistas Que queda muy mal Vayao No no se va Ay Ey Que no ha avanzado Oh Vamos Vamos Espera que despista Tu equipo despista la poli Pues si ya esta No no se ha bujarreado tío Ya 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 Madre mía Vamos a llegar con un coche reventado Van a decir ahí Comisario Que es Pero es que no es profesional Esto tiene que la guerra Tu Pero no pasa nada para mi Se nota que yo soy del forza chaval Madre mía Madre mía Yo eres Forza Horizon Jajaja ¿Dónde habíamos de llegar? ¿Eh? Para correr el forza Tienes que subir a arriba A un chisme Ah vale Guau pues Esta un poquito a tomar por culo la comisaría ¿No? Para como han dicho Un poquito Un poquito Un poquito pero Un poquito Uff Te va a ser Un poquito Ha pasado un kilómetro y pico Ya Vale venga Muertos No hay Dios que lo controle tío Si tiras las dos ruedas pinchadas Eh ¿Despara que me dejas conducir a mi un ratillo? ¿Despara que me dejas conducir a mi un ratillo? Ah Yo soy de conductor chaval Tú no tienes el forza Hasta que no tengas Hasta que no tengas el forza No tienes derecho a conducir Des 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 ¿Cómo se descerraja? ¿Cómo que descerraja? Joder Ah Eh Disparando a un... Si 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 ya Venga chavales lo tenéis que conseguir No perseguir un huevo de policías y todo pero Yo confío en vosotros Vamos a ver esto Cate, 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 cate Me ha enganchado tú ¿Lo has visto? Si, si, tío Vale venga Ya está viendo Y de repente Gonzalo aparece de la nada Ah vale con un coche que guapo Líbrate de la poli Líbrate de la poli Líbrate de la poli Líbrate de la poli Tío es un poco grande y ya está Venga Tienes que ir rápido porque vienen los coches ahora Mira, con cuidado Paragu Tenemos que aparcar el coche Y dejar mucha sospecha Hola chavales ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Oh, que perfecto Me han tocado No corres, no corres, no corres No corres, no corres No corres Y guarda la pistola Me cago en la puta, tío ¡No! ¡Dispara, Gonzalo! Hemos dos hombres nuevos Gonzalo, me estás fallando, tío Venga, sí Ya no se oiga poli Dispara Me sigues, no Paragu Okay, parece que están Siguiendo la droga Deja Deja No, cabrón Dispara, dispara Me... Me... Me lo ponía a mí, no? Tú no giras ¡Venga, ahora conduce tú! Te veo que un descanso Angel No tienes C4s, Gonzalo. Es que iría mejor. Vale, ya no dispares, no dispares. Sube al coche pa' tuya. Yo llevo al coche pa' tuya al paso subterráneo. Para disparar. Está un poquito lejos, no, Paraku, me han dicho. Quédate a la izquierda. Iré a la derecha, y después usted se ha ido a tomar por culo. Gracias. Paraku, ¿sabes que yo era hermano del mismísimo Jesucristo? Ah, sí, eh. Jesucristo Superstar. No te acuerdas aquel día, Paraku, que estuvimos con él vendiendo una cervecilla y nos contó que en el colegio le hacían bullying. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que en nuestro idioma, eso es que le trolleaban muchísimo. Y bueno, Jesucristo pensó que... Madre mía. ¿Qué? Qué guapo... Tienes que ir por debajo, Melona. Ay, pero ahora que hay que cargarnos el coche de capulla. Pues sí. No sé qué le viste al José mi... Yo al Daniel, repio. Es un filepolla, se me la come. Pues yo a nadie. Venga, liberate de la poli. No dispares, no dispares, no dispares. vamos a quema el puto coche aaaah yo le he hecho gasolina yo le he hecho gasolina y tu le prendes yo le he hecho gasolina yo le he hecho gasolina pero te diga la t*** no espera ya esta ya esta me joder en el otro lado voy a hacer como va si la campaña del farc va por culo ya hombre les hago todo el lio vamo 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 a ver la explosión hay que asegurarse de que explota vamo vamo el coche capulla digo patrulla tengo que llevarle yo porque hay que meterle al garaje a mi garaje luego cuando llegamos al garaje no pero tranquilo no osea con truco yo oh yo se que me don vale venga ya estamos a punto de llegar solo 3 kilómetros bueno es lo mas tonto que pueda haber chaval sorry si podes preguntar vosotros que estes haciendo pues la verdad que si no hemos tenido problemas en un momento nosotros bueno pocos lo nuestro de ahora ha sido lo mas facil de todo del gta ha sido robarle no osea paracu tu diciendo que esta mi parte es complicada no 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 es bastante fácil esto mira lo que hemos hecho nosotros ha sido como robarle los horarios a un madero que es ah interesante que para que coño haces tio a unirme ya 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 te ves conduciendo por la carretera joder tio esta toma por culo esta parte es un poco apatullado la ciudad por la noche apatullado la ciudad a que quieres subir por aqui arriba tio para tirarme llegar mas rapido vas a llegar mas rapido tio que cilipolles vale ya estamos a punto de pero no se porque aqui he venido mil veces nosotros en 500 metros y entregado oh que derrape esto es guapo te has quedado a no por el culo flipado bien pero que puta esta tía esta tía nos odia nos ha echado una manera exponencial vale ahora que ahora tenemos que esperar que nosotros entreguemos el horario de planificaciones pero que ya está 5, 4, 3, 2, 1 como los pacifiestas ah bueno ya está eh frena frena quiero ver lo que hacen frena frena la última misión para eso hombre el atraco final ya vamos a ver como va madre mía con los atraco en verdad no te digo nada pero te lo digo todo vamos a tener un montón de pastizales ya está uy ya tengo 6 millones soy rico bronce tío bronce y me dan bronce tócate los bien y al puto pues ya está misión preparatoria superada bronce y como no el puto amo platino es que tío soy el puto amo soy el fucker catorce mil a mí cero a mí cero rápido claro que a mí a mí las de preparación no me dan nada por eso luego yo me llevo el 60% y vosotros el 40% tenías de haber puesto el 25% el 50% para cada uno vale así que like y favoritos si os ha gustado y nos vemos en la cuarta parte adiós 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 adiós